Grabado. Listo. Compartir pantalla. La configuración de la máquina virtual es la siguiente. En el primer adaptador de red debe de ser en NAT. El segundo, red interna. El tercero va a ser un puente con la VPN. Bueno, entonces vamos a darle iniciar a la máquina. Yo configure un cuarto adaptador de red solamente para hacer pruebas con él. De ponerle una dirección IP pública, pero eso no tiene nada que ver. Era para otras cuestiones del diplomado que están cursando los muchachos. Simplemente fue para cuestión práctica. Entonces el cuarto, omítanlo ustedes. Entonces iniciamos la máquina virtual y yo les pasé a ustedes unos archivos que son los archivos de configuración de nuestro servidor. En este caso son los de configuración de mi servidor. Son los del BIN y son la de la carpeta de los virtual hosts. Entonces, primero deben de configurar su servidor DNS. Los archivos ya los tienen ustedes. Ahorita los vamos a ver de uno por uno. Vamos a cerrar la pantalla esta y me voy a conectar por el PuTTY a ver el servidor nuestro que es la 100100. Debian. Contraseña Debian. Superusuario. Debian. Entonces ya estoy dentro del servidor. Me voy a posicionar en el directorio. En el BIN para que ustedes vean. Entonces me voy a CD, diagonal, ETC, BIN. En este directorio tenemos este archivo. El name.conf.local. Si yo le doy ls-al. Ustedes van a ver que ese archivo fue editado el día de ayer. Creo que lo terminé de editar como a las 11 de la mañana. Le vamos a poner el nombre. Y nos dice que fue el mayo 12 a las 10.40. ¿Sí o no? Entonces el día de ayer yo edité este archivo. Aquí está la fecha y la hora de modificación. Entonces este archivo yo lo modifiqué ayer y yo estuve trabajando en este servidor ayer. Igual le puedo decir ls-al. Me dice el blog o todo lo que se editó, las fechas de modificación de los archivos. Ustedes vean, solamente tenemos que fue editado la carpeta zonas y el name.conf.local solamente el día 12. Bueno, ese archivo name.conf.local tiene esta configuración en donde dice que vamos a tener una zona que se va a llamar FIMAS100.net y va a estar dentro de un archivo dentro de la carpeta zonas del directorio BIN NTC que se va a llamar DB.FIMAS100.net Y así sucesivamente tenemos los ejemplos que están aquí. Yo hice cuatro, son los cuatro que les pasé. Y nos dice que la zona inversa de la alfanumérica va a estar dentro de este archivo, el 100.168.192 que están en la carpeta zonas. Entonces todo va claro hasta aquí, ¿no? Quité el .mx solamente, .com.mx y el .mx lo quité, nada más los dejé con .net y .com. ¿Vamos bien? Ocupo que me respondan. Entonces eliminamos ya los de seguridad en redes, 100, A, WP y S.B. Sí, eliminen eso. Y hacemos esos cuatro que nos pasó. Yo hice FIMAS100, ustedes si quieren hagan 101, otro hagan 102, el que le tocó el 103, pues hagan el 103 y así, ¿no? Que sean .com. Así, igual. Los nombres pueden ser los nombres que ustedes quieran, ¿no? A mí se me vino a la mente FIMAS, se me vino a la mente Rápido Ejemplo. Ya no supe qué poner y le puse uno más. Del 100, se le puse otro seguridad en redes 100. Se me venían a la mente nombres y los iba poniendo, ¿no? A final de cuentas no importa, igual aquí. Ok. Le puedo decir guardar los cambios por el salto de carro que tenía ahí adentro. En la carpeta CD zonas, aquí, bueno, CD zonas es el comando para entrar a la carpeta zonas. Aquí yo tengo estos archivos. Bueno, tengo un archivo ahí que dice seguridad en redes 100.mx. Ese le voy a decir que me lo remueva, ¿no? Para que no crea confusiones. Porque no lo tenemos funcionando. Ya, se fue. Entonces, estos son los cuatro que estábamos viendo en los archivos anteriores. Entonces, vamos viendo el que dice fima100.net, nano, db.fima100.net. Aquí está la configuración del archivo, tal cual como están todos los demás. Solamente recuérdense editar aquí y en la parte superior de esta línea, los nombres es lo único. Las direcciones IP quedan técnicamente igual. Y vamos viendo el que dice cualquier otro, el que dice ejemplo. Es lo mismo. ¿Ya vieron? Ejemplo.com y ejemplo.com 100.com. Entonces, aquí tenemos estos archivos. Y, pues, todos los demás están de la misma forma. cat.db.seguridad.enredes100. Aquí está la configuración del archivo. Le dije que me lo desplegara en la pantalla. Entonces, voy a modificar la configuración del adaptador DNS, del DNS, del, perdón, del, del adaptador de red que está haciendo Bridge. Y voy a poner la dirección IP de mi servidor para empezar a trabajar y ver aquí. Aquí. Entonces, aquí tenemos uno funcionando. ¿Cuál es el otro que debe de estar funcionando? El que dice ejemplo 100. Aquí no me lo carga. Este ejemplo del 100, ¿no? Sí, pero sería .com. Aquí no me está abriendo el sitio como debe de ser. ¿Me tiene que abrir el virtual, no, profe, o cómo? Sí. Ayer me estaba abriendo los... Me estaba funcionando bien. Seguridad en redes100.com. Voy a cerrar el navegador. Voy a cerrar el navegador. Estoy conectando a la compu y a la escuela donde hice las cosas. Y esto es esto. Y esto es esto. No sé, tiene dos pantallas, la estoy moviendo de pantalla. Ok, aquí. Guau, no están funcionando los virtual hosts. Vamos a revisar qué fue lo que pasó, porque ayer me estaban funcionando los virtual hosts. Vamos a darle diagonal etc in.d bint 9, lo vamos a apagar un rato y le vamos a dar iniciar. No estará generando ruido el Debian. ¿Cuál? El Debian. No, ahorita vemos. Vamos a apagar también. El Apache 2, le vamos a decir stop, le vamos a decir start y ahorita vemos el status. Ok. Ok. Un diagonal etc resolve.com. Ok, aquí debe ser search. Profe, ese archivo siempre está moviéndose y se cambia a los name servers anteriores cada vez que iniciamos la máquina. No, por lo menos a mí me pasa. A mí también. A mí también. Hay un comando para cambiarlo, para que no se evite. Pero no es recomendable. Ok, entonces aquí tenemos el FIMAS100.net. Nos vamos a ir a cd-etc.apache. Site survivals aquí. Vamos a detener todos los que están corriendo. Los que están corriendo están dentro de la carpeta que se llama enable. Si te fijas no hay nada en la carpeta corriendo. Bueno, perdón. Aquí están ejemplos 100.com, FIMAS.net. Vamos viendo ejemplos 100.com. Vamos viendo y deteniendo cada uno de ellos. Vamos con sudo a2 decide FIMAS100.com. Vamos a detener el que dice seguridad en redes. ¿Cuál otro tenemos? Voy a quitar ese que dice .mx. Y esos que dicen WP. .mx.p también lo quito profe si con menos r es la carpeta por eso no nos fallaba ahí a la sí entonces deben de quedar cuatro son 12 estos van para afuera bueno ahora sí ya solamente tenemos los que necesitamos vamos a decirle sudo a 2 this side creo que ya eliminé la el del ejemplo no ya le dije que se fuera vamos a darle al siguiente fin más que ésta vamos a quitar este que dice seguridad en redes lo vamos a descargar aunque dice que ya está desactivado y vamos a decirle el que dice uno más vamos a decirle al apache que le de reloj para recargar las las configuraciones supuestamente nuevas ninguno debe de funcionar todos deben de caer en el en el sitio local entonces no tenemos debemos de verificar el archivo o activarlo sudo a 2 en site si más 100 punto net vamos a ver qué es lo que pasa cuando reiniciemos el servicio ahí está ya cambió no había posiblemente al alguna cuestión ahí de activar y desactivar los virtual host pero aquí está funcionando ya vieron este código dice que está dentro de la carpeta esta mire bueno vamos a ver este archivo ya vieron dice que está dentro del fin más public y un bajo html fina 100 y le vamos a decir aquí que nos diga qué es lo que hay en ese archivo dentro de diagonal como fin más 100 dentro de pública html el archivo index y efectivamente es lo que dice no que debe de haber en la en la lo que está apareciendo en el navegador lo que vamos a hacer vamos a activar el segundo sitio cuál es el segundo sitio ya puse el de firmas voy a poner el de ejemplo 100 sudo a 2 vamos a activar el de ejemplo 100 y le vamos a decir al apache que le dé un reloj y nos vamos y verificamos que funcione ese sitio ejemplo 100 punto com ahí está jalando no entonces había un problema ahí de en algún archivo que yo ya tenía cargado que mande en este caso usted le funcionó pero cuando cuando le dan cuando le es ahí y tal vez que procede que se puede hacer para posiblemente dentro del archivo de este archivo por eso lo estoy haciendo de uno por uno porque yo lo hice de uno por uno pero como se me quedaron ayer activados los sitios los viejos y los viejos tienen un error los tenemos que eliminar fíjate me llama ya me ha pasado pues porque debes de verificar la carpeta esta ls diagonal etc apache 2 sites enable esta carpeta allí están los sitios que están activos funcionando en el apache cuáles son los únicos dos archivos con los que hemos trabajado ahorita en el fima 100 punto net y el archivo ejemplo 100 allí están y yo ya yo ya tenía activos todos los demás entonces el apache estaba leyendo configuraciones erróneas a lo mejor yo los dejé mal los archivos igual por lo mismo te dije los voy a eliminar ya no los quiero tener aquí porque me causan ruido entonces ya no están los archivos los que no me sirven ya me están funcionando las cosas como deben de ser porque yo ayer dejé todo cargado dejé funcionando todo como lo tenía que hacer ustedes y lo dejé funcionando como me lo como lo estuve haciendo yo ayer entonces ya van dos archivos cuál es el siguiente ya nos echamos el de firmas ejemplo vamos a echarnos sobre el de seguridad en redes el que está acá no nos vamos así como en secuencia entonces sería el comando sudo a 2 en site y el nombre del archivo listo lo activamos y le damos reloj a tal apache y nos vamos por acá y en otra pestaña se llama seguridad en redes 100 punto com ahí está igual hacemos lo mismo con el último archivo que uno más del 100 me da risa pues por los nombres que se me vienen a la cabeza sudo a 2 en site y aquí está entonces aquí ya vemos y ponemos el alias alias al que queremos acceder y ahí está uno más del 100 eso es lo que lo que pues técnicamente tienen que hacer ustedes con los archivos que yo les pasé pues les pasé los archivos del del etc no de hecho creo que aquí la tengo guardada la carpeta en el escritorio en la computadora normalmente casi siempre borro todo bueno ya ya la la borré pero igual la debo de tener en la papelera mira pues ojalá no está pero la bajo del whatsapp es la que mandó en el chico comprimido por whatsapp si esa es seguridad en red de seguridad la tenia profe este es esta la que dice la voy a poner aquí en el escritorio la voy a descomprimir y la le vamos a pegar una revisada no aquí ya la pegué ahí está aquí ya con el editor que ustedes quieran no hagan de cuenta que los archivos del bin tal cual como yo se los se los pasé aquí están son estos miren si se fijan ese archivo es el mismo yo los agarré los copié los pasé al al mismo servidor los pasé al usuario debian aquí con diagonal pilde debian o que la están un un directorio abajo todavía debe ser pero yo los copi los bajé tal cual los archivos y pues son estos aquí en las zonas pues estos son los archivos de las zonas en las cuales yo estuve trabajando este el de la zona inversa pues son simplemente desde el tiempo de vida lo copian y lo pegan hacia abajo solamente lo que van a ir cambiando va a ser el alias este fíjense aquí ya vieron a mi me gusta mucho el vicio del estudio code porque está como que muy simplificado no está muy está ya muy adecuado a la parte de la programación hay otros no que ya trae más más detalles decorativos pero ya como que uno se se casa con una con una editoria y se queda entonces esto es lo que ustedes tienen que hacer y aquí están los archivos miren no hay nada no hay nada que se haya modificado o alterado si ustedes los comparan los archivos son tal cual los mismos otro mamán del profe ya se los mande por el por el whatsapp en los pasar el grupo si allí están en el en el grupo del whatsapp entonces estos van a ser los que ustedes deben de configurar ya para darle fin a esto de la de la pues la parte de la estructuración del servidor dns para estar creando alias ya sean públicos o privados no a final de cuentas y por ahí nos quedan actividades tenemos también que configurar un servidor de correo un mail exchange también un servidor de respaldos es lo que tenemos que hacer pero lo más importante aquí es la configuración de un firewall el firewall pues lo vamos a hacer con un con una aplicación ya que viene predefinida y en la en la en linux pero eso ya lo vamos a hacer más adelante cuando ustedes ya me presenten este avance que les estoy pidiendo entonces hasta aquí alguna duda una pregunta algo ya relacionado a esto para dar término todo bien por el momento pregunta dentro del paisila no se tiene que crear una carpeta con el con los usuarios a bueno mira yo porque porque me regresé a ver los vídeos anteriores pero como fíjate tu respuesta a la pregunta ok aquí si te fijas por cada alias que yo que hemos creado en lo que va del curso supongamos este ejemplo 100 yo creé un usuario que se llama ejemplo 100 aquí abajo si lo ves verdad creamos este que se llama fima 100 yo creo un usuario que se llama fima 100 y este que se llama seguridad en redes este archivo pues yo creo un usuario que se llama seguridad en redes 100 y acá dice uno más del 100 yo creo un usuario que se llama uno más del 100 y en cada uno de esos usuarios supongamos que vamos a decir ls diagonal home diagonal si no le puse diagonal diagonal si más 100 a estos usuarios nosotros le creamos una carpeta publición bajo html porque esa carpeta no la trae cuando ustedes en mercadier no así es con mk dir y dentro de esa carpeta publición bajo html existe un archivo que se llama index html y ese archivo index html ustedes pues ya tienen esa codificación que es simplemente la que está apareciendo aquí en pantalla que es solamente el texto que les va a decir que está funcionando no bienvenido a como título como título y ya éxito el virtual host y más 100 punto net está funcionando ese código ustedes ya lo tienen igual lo tienen en el documento en el power en el powerpoint que les pase con los códigos entonces es esto sería lo que tendrán que hacer por los nuevos alias o sea relacionado a los nuevos alias que tú vas a crear el fin a 100 redes el que dice uno más y tú igual tú le puedes poner mi nuevo sitio y el número que tú quieras o como tú quieras le puedes poner solamente ocupo que ustedes creen 4 ok y que los vinculen que esos dns los vinculen o los acepten con el virtual host dentro de una ruta en específico dentro del servidor pues aquí como está aquí pues mande otra otra pregunta para vincular la dirección ip del servidor ya que le ponía por ejemplo en su caso 100 100 el navegador 192 168 sí sí en 100 y le habría el virtual el virtual el virtual box y cómo se le puede hacer para que se emparejen esas dos pues cuál están sí a ver cientos de ellos ciencia este es el como como lo puedo hacer para que se vincule el ejemplo 100 y cuando le ponga ejemplo sin me habrá no me habrá la misma página pues es que mira aquí en el en el apache si quieres que te aparezca la página del apache por default aquí en sites a bailes existe un archivo que se llama 00 default con sudo a 2 en site 00 default que activa ya después de darle el reloj hasta la lado ya te aparece la página del apache por default del servidor que es realmente el directorio bar triple w html un archivo que se llama index mira porque aquí sería cuestión de esperarnos un poco para que el apache tenga que funcionar de nuevo como es pero ese archivo es el que se tiene que activar y con la letra cn puntos de h 2 2 2 2 bueno no no lo ha cambiado pero ese es este archivo que está aquí es esta ruta la que está aquí este es bar triple w bar triple w html aquí es un archivo que se llama de hecho no 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 hay ninguno que dice index pues tendrían que salir esos archivos pero nos tenemos que esperar por ejemplo porque el el dns aquí nos está pidiendo que nos esperemos tres días por el tiempo de vida del dns es por eso que en ocasiones no nos aparece lo que realmente solicitamos en ocasiones en el navegador de ah ya tenemos abierto aquí 묻PY autTPY autTPY enden autTPY no está está jalando con lo anterior se está yendo por el otro lado tengo que borrar archivos temporales y todo eso para que me funcione como es pero mira, eso sería esperar a la de cuantos los tres días no tienes que simplemente desactivas la tarjeta de red y borras los temporales y ya vuelve, te vuelve a cargar las cosas como son o tendríamos que modificar en el DNS el serial, meter un serial nuevo para que no, no ándale, donde está el serial porque así es él lo está reconociendo esto con un serial pues y lo estuvo vinculando con el sitio que él nos está desplegando en este en el ejemplo 100 tendremos que cambiar el serial de este para que libere este eso sería bien bro entonces todo está bien hasta aquí solamente es que agarren los archivos los copien los peguen detengan el apache y lo vuelvan a correr y el DNS para que les funcione va a subir este video profe a plataforma los archivos los se los pasé por el whatsapp el video si lo voy a subir ahorita a la plataforma para que les sirva de de práctica sí ajá sí entonces ahorita mismo ya se los voy subiendo y damos por terminada la sesión de ahorita ¿no? muy bien profe entonces pónganse a trabajar para el día martes ya me presenten ustedes solitos sus actividades ok dale